Nada más no queremos decir que somos de Argentina porque la gente se va a ofender. La mamá de Ángela es mitad argentina, su abuela es 100% argentina. Porque sí tengo sangre argentina. Yo, esto es un tema que para mí ha sido medio difícil. Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de p***, hace falta un buen guamazo en los hijos y no vuelven a volver a hatear. Lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy, solamente por un comentario que hice. A Ángela le cayó grueso el chahuisle porque le echó porras argentinas. Yo prefiero mil veces tener a mi papá que me diga la verdad, a tener a mil personas que me digan lo que quiero escuchar. Hubo un error. Claro que la regó. No es para juzgarla, pero sí la regó. ¿En qué la regó? Los cibernautas criticaron la forma de Ángela de cantarlo, pues dijeron que lo había hecho a una manera agringada. Sinceramente, ella estaba actuando de acuerdo a mis instrucciones. En diciembre del año pasado, la joven cantante Ángela Aguilar sorprendió a las redes sociales al mencionar que poseía un 25% de ascendencia argentina. A sus escasos 20 años, Ángela no anticipó que esta declaración desencadenaría una avalancha de críticas y cuestionamientos. Rápidamente, en plataformas de redes sociales, surgió una controvertida campaña de boicot, acusándola de aprovecharse de la cultura mexicana para obtener ganancias. A pesar de que este dato es desconocido para muchos, es importante destacar que Ángela Aguilar tiene raíces argentinas, aunque haya nacido en Estados Unidos. Yo nunca he escondido nada de donde vengo, de donde soy. También es importante mencionar que tiene raíces mexicanas, ya que sus abuelos fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Además, su abuela materna, Eva Mendoza, es originaria de Buenos Aires, Argentina. La joven no solo reafirmó su ascendencia argentina, sino que también abordó la controversia que surgió a raíz de ello. Ángela mencionó que el tema de ser argentina es complicado para ella, ya que tristemente no logra comprender por completo por qué vivimos en una cultura de cancelación. Porque ahorita estamos viviendo una generación donde la cultura de la cancelación... Pero al final de cuentas la hija menor del cantante y compositor Pepe Aguilar enfatizó que este asunto no la hace sentirse superior, diferente ni inferior. Al final del día, aseguró, es quien es, y su lugar de nacimiento no tiene relevancia en su identidad, y que ella no tiene nada que ver que su abuela haya nacido en otro lugar. Ángela expresó tristeza por cómo este comentario ha llevado a muchas personas a menospreciar todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera artística. Para ella, esto es simplemente fútbol y nada más. Como si esto no fuera suficiente, Ángela Aguilar, durante la entrevista, atrajo aún más críticas al mencionar que quizás en algún rincón tiene alguna ascendencia china, algo que según ella se refleja en sus ojos. Ángela resaltó que sus acciones hablan más que sus palabras y que, a lo largo de los años, ha demostrado ser una gran intérprete. Sin embargo, también se ha notado un descenso en su popularidad en sus últimas entrevistas. Lo cierto es que ella está prácticamente en lo correcto, ya que hubo quienes retiraron su respaldo y buscaron desacreditarla debido a que consideraron que no demostraba suficiente orgullo por México, por haberse aprovechado tanto tiempo de decir soy mexicana. Mi disco tiene la palabra mexicana, cantó música ranchera, utilizo vestimenta típica de México y se identifica como mexicana, pero ahora, al declararse orgullosa de su ascendencia argentina, las cosas han cambiado. Definitivamente, Mara Patricia Castañeda la confrontó durante la entrevista, preguntándole su opinión sobre el asunto. La hija de Pepe Aguilar comenta, De dónde soy, no es un tema que yo sienta diferente o superior o menos, o lo que sea por venir, de dónde vengo, al final del día yo soy quien soy y no tengo nada que ver que mi abuela haya nacido en otro lugar, o sea, ni conocía a mis bisabuelos, yo no tengo idea de por qué eran de allá o por qué son de acá. Ángela expresó con tristeza que, debido a ese comentario sobre sus raíces argentinas, muchas personas parecen haber olvidado todo lo que ha logrado en su carrera a lo largo de los años. Lo injusto, enfatizó, no es que la gente sepa de dónde proviene, eso es fácil de buscar en línea. Lo injusto es que desestimen todo su trabajo y la persona que es, solo por un comentario sobre la selección argentina. Al fin y al cabo, es solo fútbol. Durante la misma entrevista, Ángela Aguilar hizo más comentarios que algunos consideraron fuera de lugar. Algunos comenzaron a cuestionar si esta era la verdadera Ángela Aguilar que habían admirado y que ahora estaban reconsiderando. Ángela mencionó de nuevo la posibilidad de su ascendencia china, argumentando que se refleja en sus ojos. Muchos interpretaron este comentario como algo delicado, y consideraron que no debería generalizar sobre las personas de ascendencia china. El hecho de que mencionara su origen no era para ofender a nadie. Además, gracias a Dios tengo mucha cultura y mucho amor en mi familia. Esto no cambia su deseo de cantar música mexicana, su amor por los tacos al pastor ni el legado de su padre, Pepe Aguilar, como campeón de charrería nacional, y sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, como parte integral de la cultura mexicana. Si está en los Estados Unidos, se muestra muy La realidad es que las personas pueden tener una mezcla de culturas y no pasa absolutamente nada. Pero la controversia surge cuando se proclama y se presume de una manera que conviene en ciertos momentos, como cuando la selección argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022. Aún así, Ángela afirmó que es mexicana porque ama la música ranchera y los tacos al pastor. Cibernautas criticaron la forma de Ángela de cantarlo, pues dijeron que lo había hecho a una manera agringada. Sinceramente, ella estaba actuando de acuerdo a mis instrucciones. La están dando por hecho, y eso está cañón, porque tu responsabilidad... Es que no puedo decir que es culposo porque me gusta, o sea, si me gusta no es culposo. Háganme el fabrón, cabor, que de verdad no tiene ni idea, se ha hecho ignorancia y se pone a opinar. En un emocionante instante previo al encuentro entre América y Chivas, la destacada cantante de música ranchera, Majo Aguilar, sobresalió al entonar el hermoso himno nacional de México desafiando las penalizaciones que amenazan a quienes no lo interpretan correctamente. Más de 86.000 personas fueron testigos de su impecable ejecución, evidenciando su innegable habilidad vocal y su compromiso con su país. A través de las plataformas de redes sociales, se viralizó la impresionante presentación de Majo Aguilar, en la que fue respaldada por el coro entusiasta de sus seguidores y los presentes en el estadio. La artista eligió llevar un vistoso atuendo en tono verde limón. La reacción de la audiencia en las redes fue abrumadoramente positiva, elogiando su respetuosa y conmovedora interpretación del himno mexicano. Esta actuación, sin lugar a dudas, representó un momento histórico en la trayectoria de Majo Aguilar, quien ha forjado su camino con años de dedicación y esfuerzo para ganarse el reconocimiento que le corresponde en el competitivo mundo de la música. A pesar de las iniciales dudas sobre su lugar en la famosa dinastía Aguilar, Majo ha demostrado ser una estrella por derecho propio. Su gran éxito la ha llevado a ser nominada en los premios Latin Grammy, compitiendo en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi. El ganador será anunciado el próximo 16 de noviembre, pero ahora, tras esta impresionante interpretación del himno nacional, las personas están seguras de que es la indiscutible favorita. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.